Hola amigos, Profe Nacho con información y análisis de lo que pasa en México y en el mundo. Pues sigue la incertidumbre de qué va a pasar en Venezuela. Durante la semana pasada ya está mataron a Maduro, lo encarcelaron, lo secuestraron, lo enfermaron, se asiló en Estados Unidos. Estados Unidos dice que son limpios, que ellos nunca les propieron asilo. Entonces se tiene que resolver con una autoridad superior, creo yo. Ellos acepten como autoridad, una podría ser Brasil, Colombia y México. Y que se quitaran una vez por todas, porque Elizondo y Machado siguen diciendo que el triunfo tiene las pruebas para estar mostrando las actas en los videos. Luego, por el otro lado, también en sus conferencias de prensa que ha dado Maduro, dice que él tiene las pruebas también de que él ganó. Yo en el personal pienso que 14 años en el poder son muchos para Maduro y que no debió ser candidato. Tal vez si quería seguir en el poder del Partido Socialista, pues debieron haber puesto a otro candidato o candidata. Pero pues ya Maduro, ya está Maduro, ya no. Es mi opinión, verdad, que ese para mí fue el error. Aunque tenga muchos seguidores, en México, López Obrador tiene muchos seguidores, pero dijo yo me voy en el 30 de septiembre, termina mi mandato. Y me voy a la finca que tiene por allá en Chiapas. Entonces, pues que tiene eso, está bien. Así lo han hecho muchos presidentes por ley. Después de la revolución no hemos tenido una sola reelección de un presidente. Han sido reelecciones de los candidatos del mismo partido, ¿verdad? 90 años del PRI. Ahora están con problemas porque expulsaron a Mario Fabio Beltrones del grupo del Senado del PRI. Y le dijeron a Mario que se puede ir a cualquier partido, que no hay ningún problema, pero que no puede votar como tribista. Entonces, Mario ha dado varias entrevistas a varios medios y está pensando él en crear un partido, no un partido, sino una coalición libre como la que hubo este sexenio que está por terminar. Donde estaban y casa y este señor Martínez, no sé si la límite estuvo un tiempo ahí, pero no se acuerdan. Entonces, el problema aquí es que ya no hay mucho tiempo para hacer las cosas, ¿verdad? Porque el 31 de agosto termina la posición de este Senado. El primero de septiembre empiezan los nuevos diputados y los nuevos senadores. Entonces, ahí es cuando va a entrar el Mario, pero va a ser senador, pero aparentemente sin partido. Piensa tal vez en volver a hacer una unión entre otros partidos y el PAN para seguir en la política, ¿verdad? Para seguir en la política. Pero ya veremos qué pasa con ti, ¿verdad? En el caso de la mañana de hoy, estuvo Reina, ¿a qué mujer tan terca e insistente en querer tomar la tribuna todo el tiempo posible? Cuando se le dicen que son dos preguntas y esta mujer hasta insulta al presidente y lo trata mal. Y si ella fuera la presidenta del Senado y lo quiere poner en su lugar y la paciencia de AMLO, ¿verdad? Que le dice, ya termina, por favor, que ya lleva bastante tiempo. Entonces, esta señora dice, no, mañana voy a venir, aquí voy a estar otra vez, porque ella, como muchas mujeres, ustedes me disculparán, siempre tiene la respuesta. Y no acepta cambios, y no acepta que la critique. Va a seguir en lo mismo. Entonces, ya declararon a Claudia presidente de la República, y le van a dar su constancia probablemente el 14 de agosto, miércoles. Yo creo que era el 15 de agosto, que va a ser el 14. Entonces, yo creo que deberíamos repensar, ¿verdad? Porque la oposición de Argentina y la oposición de Venezuela se parece mucho a la oposición de la señora Xochimera. Mucho criticado. Los discursos de Trump han sido nada más criticar a Kamala. ¿Pero qué propone? Hay una respuesta escondida, ¿verdad? Pero con esa que llama más la atención la crítica que me lleva criticando a Kamala y a Phil. Y así, pues, sigue perdiendo puntos. Amigos, nos vemos en el siguiente video.